¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es un órgano jurisdiccional que tiene capacidad sobre el país y sobre todos los países que son miembros del Estatuto de Roma. Estas personas tienen todo el derecho a recurrir a tribunales legítimos a realizar denuncias. Sin embargo, la Presidencia de la República dio a conocer no solamente su rechazo a tales imputaciones y a tal denuncia, a lo que tiene derecho, indudablemente, sino también anunció que estaba estudiando medidas de carácter legal para proceder en contra de los denunciantes. Y esta última parte es absolutamente inaceptable. La denuncia de hechos que se consideran violatorios de la ley es no solamente un derecho en México, es también una obligación de todo ciudadano y de toda ciudadana. Condenar, perseguir en los tribunales, de cualquier manera. El hecho de presentar una denuncia es, en efecto en sí mismo, una violación de derechos. Me parece que es inaceptable y debe ser rechazado por todos que un individuo poderoso trate de amenazar a quienes le denuncian, con certeza o sin ella, con capacidad o sin ella, con elementos verosímiles o sin ellos, y pretenda aplicar la ley y utilizar los mecanismos del poder para castigar a los denunciantes. Esto es un acto absolutamente dictatorial. Esto es un acto absolutamente rechazable. Esto es propio de las peores dictaduras, del peor autoritarismo de la autoridad del Estado. Unámonos para rechazar el que se pretenda negar el derecho a la denuncia contra los poderosos.